La Asociación de Municipalidades de la Azoa y realizó el lanzamiento de la revista Azoa y Turismo y Cultura. Conócelo y lo querrás por sus tradiciones, arquitectura, economía y artesanías. Es muy significativo y por eso creo que el trabajo que viene haciendo AMA conjuntamente con la revista Cuenca ha sido muy importante para dar a conocer toda nuestra tradición, toda nuestra cultura y toda nuestra riqueza y fortaleza turística que tenemos cada uno de los cantones. Son más de 10.000 los ejemplares impresos y serán distribuidos en los iTours de todo el cantón. Se los entrega a los diferentes iTours a nivel nacional y sobre todo de los mercados que son destinatarios de turismo hacia Cuenca, Loja, la provincia del Oro, Guayas y Quito. La revista es completamente gratuita. Wilmer Prado, El Informativo.